La octava de la Virgen del Carmen es una fiesta religiosa posterior a la celebración realizada en el Santuario Batilán a los días 15 y 16 de julio. En Plaza Rica, como es tradicional, se reúnen los bailes de la Asociación José María Caro y Cuerpo de Bailes, con más de 20 cofradías, más algunos bailes invitados de otras ciudades. Juan Pablo Maturana, presidente de la Asociación José María Caro, nos cuenta sobre el programa Desarrollar este fin de semana. Ya tenemos todos los implementos preparados, ya coordinamos con la ilustre municipalidad de Iquique, todo lo que dice relación con la octava de nuestra señora del Carmen aquí en Plaza Rica, barro tradicional nuestro, identitario de la ciudad de Iquique. Ya contamos con la presencia aproximadamente de 24 bailes que son los que representan a la Asociación de Bailes Religiosos José María Caro, el Cuerpo de Bailes Religiosos de Iquique y bailes invitados que son de asociaciones de fuera de Iquique, pero que tienen su sede aquí. Este año tenemos la motivación de hacer recuerdo del preliminar que hicimos a la fiesta grande, con todos los implementos necesarios. Destacó el presidente que todo está listo, solo se espera que los fieles y devotos de la chinita se hagan presente en Plaza Rica. Este año ya contamos con una misa de víspera el día sábado, 26, y el día domingo en la mañana contamos con una misa que nos van a acompañar las Fuerzas Armadas, para darle mayor realce a esto y ojalá que este año, ahora en este conflicto que se nos produjo con los comerciantes, podamos llegar a un acuerdo de que entiendan que esta fiesta está antes que ellos y que después una mañana de un día que le vamos a quizá decir que se instale en otro lugar de este sector para que llenemos de color, de brillo todo este sector tan antiguo de Iquique y que la gente lo tiene tan arriesgado dentro de su estructura social del año. La misa de víspera del sábado comenzará a las 22.30 horas, la misa del domingo a las 11 de la mañana, la procesión a las 15.30 horas, la entrada solemne de bailes comenzará a las 10 de la mañana del sábado, la procesión será por los alrededores de Plaza Rica este domingo. Llegando la procesión empieza la despedida de los bailes para estar culminando Dios mediante a las 21.30 horas del día domingo, con el cierre solemne de la capilla, con una oración final, la salida de los bailes y apagando las luces, para prepararnos para volver a festejar con nuestra madre aquí en Plaza Rica en octubre, cuando celebramos el día de la capilla de Plaza Rica. De esta manera, la Asociación José María Caro, Plaza Rica realizará la octava de la Virgen del Carmen, con mucha fe, devoción y amor hacia la Reina del Carmen. ¡Gracias!